Muy buenas gente, mi nombre es MCMCNMDQ nuevamente desde el sótano underground mundialista En el día de hoy vamos a estar reaccionando ni más ni menos que a un tema nuevo, un video nuevo que salió hace dos días nada más Hablo de Riviere, Riviere será? Nunca me sale la pronunciación, solamente lo voy a mencionar ya en el tema porque siempre lo hace 139 mil suscriptores, tip de Satch y Taylor, vas a hacerlo más fácil Video graphic, ah entonces debe ser una imagen, by every level of media, o sea, whole head speech Así que vamos a ver con que nos sorprende, hace dos días salió este temita Ahí estamos, se ve bien, déjeme chequearlo Perfecto, muy bien, vamos a darle play MCO mate para ustedes amigos Salud mi gente Yeah, referee, yeah, yeah, uh I've been waking up early, no sleep Trying to make moves, doing what I gotta do With my fucking attitude Headers wanna see me fall, don't wanna see me fall Enemies on the loose, mad cause I got the juice I got what you need, pick your poison if you want it I can get it, I'm a medic, she can doctor fly I can get it in a helicopter, homie, got the chopper, trick her fingers, wet her patiently You just a hoe ass bitch, don't fucking play with me I'm a real G, just a studio gangster You talking a good one, I'ma have to spank ya I'ma have to put you in your place, you at a line bitch Throw a shade on my name, but you gon' see me shy bitch Hot bitch, go against me suicide bitch I think you're trying to stick alive bitch Uh, the bags under my eyes match with my Gucci purse Looking forward to the payoff, I don't like no days off I can't slow down, and I know this cause I tried it Living how I want, I just used to be surviving Full steps on the bus, living at my granny's house Headers like I had it easy, fuck what you talking about I ain't gonna talk Que buen flow que tiene, la verdad que es impresionante Eh, bueno, Yankee son los creadores, ¿no? De todo esto igual, pero, no sé de qué me sorprendo Pero, la verdad que, tanto ella como Goblin Que también, entre ellas tienen temas, varios temas juntos Juntas, perdón Eh, son de tres, ¿no? Tremendo flow, la verdad que son impresionantes Tremendo flow, la verdad que son impresionantes Uh, muy bien, ahí está No, 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 no una barra claramente se pueden interpretar, la verdad es que cuando me complica mucho el inglés porque la verdad es que yo no hablo del todo o no me doy mucha pelea con el inglés, la verdad es que me cuesta bastante, no voy a mentirlo, pero sin embargo algunas cosas entiendo y entendí bastante dentro de lo que es el tema, quizás está bueno buscar la letra o si viene con subtítulos como para poder terminar de entender algunas cosas, subtitulado a veces está bueno, pero depende de quien lo subtitule o lo traduzca mejor dicho, así que es como un armado de lefilo, pero nada, la verdad que es muy bueno, no sé si ustedes conocen a esta artista que le estoy presentando en el día de hoy, yo ya hice una reacción a un tema de ella, pero hay un tema, a ver si lo puedo encontrar, es un tema bastante, hace bastante, no sé si estará en su canal, capaz que esté en otro porque como tiene colaboraciones con otros artistas, puede ser que no esté acá, pero bueno, como les decía, tiene acá una colaboración con Gablin, no sé si me pasó alguna más, pero han hecho Cypher Effect, entre otras, esta creo que fue la que reaccioné hace un tiempo atrás, así que, nada, la verdad que para mí es una artista muy buena, tiene varios álbumes también, así que nada, es cuestión de, ah, este es el que reaccioné, perdón, este, esta con Gablin, también, justamente, como para que, acá también con Gablin, ¿ven? entonces, tienen varias colaboraciones entre, entre ellas, si miren todo lo que, lo que tienen, así que, nada, investiguen respecto a ellos, a Loadim la verdad que no la escuché, me parece que no, 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 no me suena, pero bueno, ahí está, esto es lo que sé, esto también lo reaccioné, ah, sí, ya está, ya sé qué quieres, listo, ya escuché a Loadim también, pero bueno, si no lo hubieras escuchado a Loadim, entrás y buscás Loadim y te pones a escuchar a ver qué es lo que hace, o qué es lo que comenta, un comentario o algo, a ver, jaja, soy un insano zarpado, sí, hermanito, zarpado, usamos un shoutout a mi hermano solido en sano, el R2, así que, nada, la verdad que, para mi criterio es un muy buen tema, la gráfica está muy bien, eh, y el nivel que tiene, insisto, es, es muy bueno, muy bueno, así que, comentame si la conocías, si no la conocías, eh, comentame qué te pareció, y si la conocías, bueno, comentame si quieres reaccionar a alguno de esos temas, sí, mientras tanto, yo te voy a dejar mis redes sociales, para que vos me puedas seguir, mencionar, etiquetar, todas esas cositas que se hacen, suscribirse al canal es gratis, como siempre digo, así que, no dejes de aprovecharlo, sí, sin más gente, me despido, mi nombre es MCMDQ, mundialista crew, desde el sótano, underground, nos estamos viendo en otra, cuídense mucho, bless.